Pues aquí estamos de nuevo, no he hecho introducción, se me ha ido completamente a la olla, pero bueno, empezamos con una prebase, como ya comenté, esta no me entusiasma, si me quieres recomendar alguna, perfecto. Para este maquillaje vamos a utilizar piso o celo, como queráis llamarlo, para que el delineado sea absolutamente perfecto. Comenzamos el color del ojo, como no, con una sombra en crema y yo siempre utilizo la misma, el Paintball Soft Booker de MAC, no hay más ciencia. Lo aplico por todo el párpado, ya sea fijo o móvil, hasta llegar a las cejas. Y en este caso voy a utilizar la paleta Naked Basic de Urban Decay, que tiene tonos totalmente naturales y el primer color, obviamente, el amarillito, para sellar esta sombra en crema que hemos puesto. Y ahora empezamos con marcar y difuminar. Vamos a utilizar el primero de los tonos amarronados para ir marcando suavemente la cuenca. Y seguimos con el marrón más oscurito para seguir marcando la cuenca, ya un poco más intensificado. Y ya está. Este es el color que le doy al párpado. Yes. Vamos con el delineado. Empezamos con un rotulador o con la técnica de delineado que tú quieras. A mí el rotulador me gusta, pero es verdad que me gusta más el delineador de Inglot, así que utilizo estos para gastarlos. Me es un poco difícil porque está así. La primera opción que hice para el delineado amarillo fue este Asombran Crema Jumbo de Abón, pero está muy seco y no pinta nada, no pigmenta nada. Así que pasé a otra opción. Y es una sombra en crema polvo de estas extrañas de Colourpop, el tono Telepathy, Telepathy, que sí que tiene una pigmentación preciosa. Y me encanta el tono y me encanta cómo queda el delineado, la verdad. Simplemente delineo con cuidado de no pisar la parte negra. Hola Rubi, jeje. Ahora con la sombra negra lo que vamos a hacer es sellar el delineado que hemos puesto y también perfeccionar un poco por si nos hemos pasado con el delineado amarillo por encima. ¿Me entienden? Hemos terminado con los ojos como tal, así que quitamos celos. Para el lagrimar, igual que en el vídeo tutorial anterior, voy a utilizar el Jumbo Milk de NYX, que me alucina. Y para sellarlo esta vez no voy a utilizar la sombra de la paleta, sino un iluminador directamente, porque me encanta este iluminador y me parece que queda genial. Por último, vamos con las pestañas. Primero me las voy a rizar, obviamente, porque si no, nada de nada. Y voy a utilizar la Roller Lash como una primera capa, porque la estoy gastando ya. Está casi, casi, casi finalizada. Y como máscara de pestañas principal voy a utilizar la Roller Lash de MAC, que es preciosa. Y ya está. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Y si es así, pues nos vemos en el próximo. Coméntame lo que te apetezca y suscríbete, por favor. Coméntame lo que te apetezca y suscríbete.